Por primera vez en la historia, Bolivia exporta cobre catódico por un valor aproximado de 2.6 millones de dólares. El metal es altamente cotizado en el mercado internacional para la fabricación de aparatos electrónicos. Son las primeras 300 toneladas de cobre metálico que se exportan a China. Son de alta pureza física y química. Parten desde la población de Corocoro, distante a 173 kilómetros de la ciudad de La Paz. Hoy se está exportando, ustedes verán que están saliendo 300 toneladas. Sin embargo, todavía tenemos almacenado alrededor de 500 toneladas, que hasta fin de año va a salir y con la producción va a seguir incrementando. Este proceso de producción de cobre en Corocoro es irreversible. Nadie puede poner piedra en el camino. La planta hidrometalúrgica de Corocoro, donde trabajan 200 empleados, tiene una capacidad para procesar diariamente 600 toneladas brutas de cobre, con lo que ha programado obtener 200 toneladas de cátodos de cobre cada mes. La planta es el orgullo de los habitantes de Corocoro, es el símbolo de la reactivación minera. Por ello, este martes fue un día de fiesta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.